Hola a todos, aquí CPC5 y bueno, estamos en un nuevo vídeo en el que ya ha llegado una de las últimas fiestas de Club Penguin pero fiesta de Navidad no se puede decir porque ya que como os habéis enterado ya de una hermosa Navidad que es una, bueno, una especial de Navidad que ha hecho Club Penguin para el día 23 en España y otros días, bueno, se estrenó en Inglaterra hace dos días, el 17, me parece a mí y bueno, pues aquí están los trucos de esta fiesta y bueno, pues vamos a entrar a Club Penguin para ver aquí está la partada, el papel de cristal, como mola Ok, entramos Ok Ho, 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 hermosa Navidad Es parecido a mi nombre y es mi lema Celebremos nuestras nuevas tradiciones este año con Coins for Change Ok, vale, esto ya me está molestando En cada tradición que completes enviará donaciones a la campaña Coins for Change Haz clic en las estaciones de donación que hay en toda la isla para donar más y ver los proyectos Muy bien, pues aquí vemos Coins for Change la campaña que hace Club Penguin para... Esta canción está chula, ¿eh? Bueno, podemos donar nuestro dinero que a mí me parece... Vale, yo ya he donado Vamos a dar esta casita Proyecto Espacios de Juego Ayúdanos a construir lugares seguros para que los niños jueguen en Estados Unidos, Reino Unido, Haití, Afganistán y Argentina Muy bien, proyecto Salva a los animales Protege el hábitat de 10 especies distintas Desde el tamarín pinche de Colombia al leopardo de las nieves de Rusia Proyecto Bibliotecas Ayúdanos a que las personas de Etiopía y la República Democrática del Congo crezcan y aprendan con bibliotecas y programas de aprendizaje Y por último, proyecto Escuelas Comienza un cambio real Ayúdanos a mejorar la educación en comunidades de todas partes, desde China a Ecuador Bueno, yo voy a seguir donando Vale, ya tengo el pin Si habéis donado ya... Yo ya he donado 11.000 Y me he quedado, creo que ya, un poco pobre me he quedado Bueno, 5.900 no está mal Ok, he vuelto a ser socio Para ver esta fiesta y cómo es Una de las características de esta fiesta es que es de día Bueno, al final hablaremos de todo esto A ver... Y bueno, pues empezamos el primer día Aunque hoy es 19 porque ayer no tuve tiempo para publicar Así que, bueno, pues Celebra nuestra primera hermorsa Navidad con este sombrero Vale, lo vamos a agregar y a usar Ok No está mal, está chulo Ok, vamos a ir a decorar el árbol arrojando bolas de nieve Si os habéis dado cuenta, estos son bolentales Para hacer galletas y todo eso A mí también me anima a esta fiesta Ok, vamos Arroja algunos adornos al árbol Porque decorar lentamente Vale, ok, gracias hermorsa, perdón Ok, vamos a decorar Ok, primero Voy a decorar aquí Vale No está mal, eh No Ok Vale A mí me falta uno Vale, perfecto Y por aquí ¡Lo lograste! Se donarán 500 monedas a Coin for Change en tu nombre Eh, bueno, gracias Ahora toma tu premio navideño Haciendo click aquí Vale, ok Pues estoy una más Muy bien Ya hemos dado 500 monedas Y que esas 500 monedas virtuales Ahora son dinero de verdad O sea, es una pasada Vamos a llevarnos esto Y llevarnos esto Ok El siguiente día Bueno, el siguiente delantal Arroja comida 10 veces En una batalla de comida En el banquete festivo Fluffy Ok, vamos a ir Batalla de comida Solo come lo que atrapas Es mucho más emocionante Que sentarte a comer Bueno Esto no me parece tan bueno Porque hay gente Que está pasando hambre Bueno Aunque sea un juego Está mal Ok Vamos Vamos Ya casi 10 Bien, lo logré otra vez Lo lograste Se donarán 500 monedas a Coin for Change en tu nombre Bien Ahora tan bueno Ok Ok, vamos a llevarnos Y No me gusta mucho este sombrero Llevar Ah, esto lo quiero probar Muy buena A ver Cómo se ve Ok Se ve chulo No está nada mal Ok Estoy mal Cómo mola Vale Los siguientes días Tendremos Nada más Dos días Madre mía Ok La nueva tradición Se desbloquea El 20 de diciembre Y es un gorro de campana Y un delantal Y salen dos campanas Ok La nueva tradición Se desbloquea El 21 de diciembre Eso parecen Moldes Para hacer galletas Y aquí unos Ahora no es el nombre Y podemos también Tener Alpafel de cristal Eso lo quiero tener ya Bueno Pues Seguimos En En la isla Como veis No hay mucho No hay cosas O sea El Club Penguin No ha dedicado tanto O sea No está nada decorado A ver Vamos Al centro de esquí Y no hay No hay casi nada decorado Vamos a la playa Y otra vez Por dentro No creo que hay Bueno Aquí había dinero Me parece Mío Vale Hace unos años El faro Se convertía En un montón De dinero O sea Como lo va aquí Era una pasada Vamos al muelle Aquí donde están los renos No me gusta mucho Vamos al centro Ok Vamos a la cafetería A ver Bueno Por lo menos Esto está Un poco decorado Hay nueva música Esta música También Vamos a la disco A ver Vale Aquí no hay nada Y la tienda de ropa Pues Tampoco Eh Pero han puesto música Y aquí está el dinero De La morsa Que a mi me parece Muy mal Porque Debían de haber puesto Ay bueno Espera un momento A ver A ver si está El asiento de santa En la biblioteca A ver Vamos a ver En serio No está Muy bien Club Penguin Es la primera vez Que critico A esta fiesta Es que Me pensaba Algo más En esta fiesta No No me pensaba Que había Esto Es que No lo entiendo No lo entiendo Es que Me parece Una verdadera Porquería Por parte De Club Penguin Haber decorado Tan poco Y ese espíritu Navideño No está ese espíritu Navideño Es que No está nada Varios blogs También vi Por Twitter Que Criticaban Esta fiesta Bueno Pues vamos a A ver Si está decorada La tienda de mascotas Vale No hay nada Decorado Aquí Vamos al hotel Tampoco Centro comercial Esto si Por lo menos Si Esto está decorado Y Que puedo decir Más Es que No tengo palabras Con Lo decepcionado Que estoy Anda Estoy decepcionado Voy a dar dinero Hombre No han No han aprovechado Esta fiesta Por lo menos Podrían Dejarnos Disfrutar De esta fiesta O sea Club Penguin Nada más Quiere ganar dinero Con Disney Muchas gracias Disney Por esto Estoy muy decepcionado Como he dicho Vamos a ver A la mina A ver Bueno Taller de juguetes De Santa O El de la morse No sé Es que a ver Oh Ok No está mal Podría haberse mejorado Muchísimo más Eso sí Se nota que Club Penguin Ha tenido ganas De Pues Decorar un poco Más el ambiente Es que esto no No se Espíritu Navidad Ni Y no está No está ni Decorada La bahía Es que Qué vergüenza A ver Vamos a ver A la montaña Vale Ok El iceberg Vale Me he llevado Una gran decepción Con Club Penguin En la última fiesta De este año Así que Bueno Pues Si os gustó esta fiesta Suscribiros Me gusta Y compartir Y si no Pues también Y decirme En los comentarios Qué os ha parecido Esta fiesta Bueno Pues Esto fue todo Suscribiros Me gusta Y compartir Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!